Hola amigos, yo soy Sari y hoy está haciendo mucho calor, mucho calor. Así que pensé que sería buena idea mostrarles tres recetas muy fáciles de paletas y helados con menos de cuatro ingredientes. Si quieres ver más videos de este estilo, no olvides suscribirte, darle click a la campanita y comencemos. Vamos a comenzar con la receta de la paleta de melón, solamente vamos a necesitar medio melón, una taza de crema de leche y un cuarto de taza de azúcar. Vamos a comenzar picando el melón, lo pelamos bien y le sacamos las pepitas. Vamos a trabajar con una licuadora, pero también lo pueden hacer en una procesadora si quieren. Acá tenemos nuestra licuadora y el truco para que la paleta de melón quede muy muy cremosa es primero batir la crema de leche y después mezclar los demás ingredientes. Muy bien, ya que batimos, jugamos un poquito la crema de leche solita, ven que gana un poco de burbujas, ahora le agregamos los demás ingredientes, le agregamos el melón y el azúcar. Si queremos que sea paleta es muy fácil, simplemente lo agregamos a unos jotecitos como estos. Y lo mandamos al congelador. Si lo que queremos es un sorbete de melón, vamos a meter lo que quedó en un potecito. Yo voy a seguir utilizando este potecito, es de yogur griego. Yo reutilizo todo el plástico que hay por ahí, así que casi todo fue alguna vez otra cosa. Ahora mismo este va a ser mi pote de la agua. Lo vamos a echar. Y lo vamos a meter al congelador. Cada 30 minutos le vamos a dar vueltas para que no se congele y no sea una sola pieza de hielo. Eso lo vamos a hacer por 3 veces hasta quedar sorbete. Ahorita, para ustedes un segundo, verán cómo queda. Ya tenemos nuestro primer helado. Este es el sorbete de melón. Es decir, probaré el sorbete para no acarme las paletas, porque solo hice dos. Está alicioso, queda súper cremoso. Yo creo que es el que me gusta más, pero me toca probar los otros también. Solo lo dejé un par de horas y es la textura que tiene. Si lo dejan toda la noche, queda igual que nada. Muy bien amigos, para esta segunda receta vamos a hacer unas paletas de fresa con crema. La principal diferencia con la receta anterior es que en lugar de azúcar lleva miel. Vendría siendo más o menos un octavo de taza o tres cucharadas soperas. Tengo mis fresas y vamos a comenzar a licuarlas. Esto no es necesario, no es tan necesario como con el melón, pero de todas maneras me gusta licuar un poco primero la crema de leche para que gane un poco de aire. Ahora le vamos a agregar las fresas, que ya están picaditas. Y la miel. Bien, aquí tenemos nuestra segunda paleta. Esta es la de fresa con crema, esta solamente la hice en paleta. Esta no queda tan dulce, muy rica, muy rica. Bueno, ahora vamos a comenzar con la última receta, que es sorbete de sandía. Esta receta es un poquito diferente porque la vamos a hacer con almíbar en lugar de azúcar para que no se cristalice en la heladera. Bien, lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra almíbar es agregar media taza de agua o 100 mililitros de agua. Y un cuarto de taza de azúcar. Queremos que esto se disuelva bien. Y lo vamos a dejar a fuego muy, muy bajito. No se nos puede quemar. La idea es que cuando empiece a hervir, esperamos uno o dos minutos y lo apagamos. Listo, esto ya lleva dos minutos hirviendo. No queremos que se vuelva caramelo, lo queremos así, tipo almíbar. Así que lo vamos a sacar y lo vamos a dejar a un ladito. Muy bien, ahora sí tenemos todos nuestros ingredientes para el sorbete de sandía. Un cuarto de sandía picadita, más o menos 4 o 5 gramos. Un limón. Y el almíbar que hicimos ahorita. Vamos a limpiarlo todo. Listo, ya con esto tenemos el licuado para el sorbete. Yo voy a estarlo agregando, colocando en este potecito, donde venía sorbete otra cosa. Recuerda siempre reutilizar. Como tiene el almíbar, no es necesario estarlo revolviendo, pero a mí me gusta hacerlo para que quede mucho más sueldo. Vamos a llevarnos esto al congelador por unas 4 horas mínimo. Y nos vemos para probarlo. Bueno, finalmente llegamos al sorbete de sandía. Todavía les falta un poquito para estar congelado, pero lo vamos a probar de una vez. Mi favorito es el de melón, pero este es el mejor para el calor. Si quieren ver más recetas fáciles, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Ahora vamos a probar el melón en paleta. A mí me encanta. Yo sé que va a estar bueno porque el sorbete estaba delicioso. Esta es la mejor forma de comer melón. La mejor forma de comer melón en paleta. La mejor forma de comer melón en paleta. La mejor forma de comer melón en paleta.